A través de las redes sociales fue difundido un video, en donde aparecen integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, enviando un mensaje para el Flechas, lugarteniente del Mayo Zambada, en el estado de Zacatecas. En el material, se observan a tres sicarios vestidos con ropa táctica y fusiles de asalto, mientras de fondo se aprecia un presunto monstruo del cártel de Sinaloa, totalmente en llamas. En su mensaje, los sicarios del CJNG exigen al Flechas que salga a pelear, al tiempo que lo acusan de aliarse con el cártel del noreste. Se presume que el video fue grabado a finales de febrero, tras un enfrentamiento en el estado de Zacatecas. Las flechas, hijo de tu puta madre, para que veas que no está fácil, culero. Vende a topar, culero. Tú matas pura gente inocente, de la debajo de los puentes. Estás acostumbrado a matar gente inocente, como tu papi mayo ya no te dio chichi. Fuiste a pedirle chichi a los cuidado.